Hoy leemos cuatro cuentos cortos de Felisberto Hernández. Aunque a Felisberto se le puede vincular a varios escritores contemporáneos latinoamericanos o no, Zumfelde escribió que Felisberto Hernández comparte actualmente con Jorge Luis Borges la primacía del cuento fantástico en el Plata. Y algunos contemporáneos suyos se lanzaron a indagar si se debía a imprevisibles lecturas tempranas de Proust o de Kafka, algunas de sus particularidades. Felisberto Hernández realizó con particular frescura una obra insólita. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La cara de Ana Por Felisberto Hernández Además de sentir todas las cosas y el destino parecido a las demás personas, también lo sentí de una manera muy distinta. Cuando sentía parecido a los demás, las cosas, las personas, las ideas y los sentimientos se asociaban entre sí. Tenían que ver unos con otros, y sobre todo ellos. Había un destino impreciso, desconocido, cruel y benévolo, y que tenía propósito. Este propósito era tan caprichoso que nadie acertaba a preverlo. Este destino tenía movimiento y sobre todo un extraordinario comentario. En el movimiento entraban y se asociaban también las cosas quietas y eran un poco más humanas que objetos. En el comentario había una emoción movida y, a medida que avanzaba el comentario, aumentaba la emoción. Cuando yo era niño y empezaba a llorar, me empezaba el comentario de mi tristeza y seguía llorando hasta que se me terminaba el comentario. En este mismo destino tenía también un poco de diferencia con los demás. Cuando ocurría un hecho triste o alegre, sin que ellos se dieran cuenta, parecía que todo el comentario ya lo tuvieran pronto, se les uniera enseguida la emoción y enseguida lloraran o se rieran. Mi comentario se retrasaba como si lo tuviera que hacer de nuevo, y tardaba en llorar o reírme. Otras veces me ocurría que ese comentario no me venía y empezaba a sentir las cosas y el destino de otra manera, de mi manera especial. Las cosas, las personas, las ideas y los sentimientos no tenían que ver unos con los otros, y sobre ellos había un destino concreto. Ese destino no era cruel, ni benévolo, ni tenía propósito. Había en todo una emoción quieta, y las cosas humanas que eran movidas eran un poco más objetos que humanas. La emoción de esta manera de sentir el destino estaba en el matiz de una cosa dolorosa y otra alegre, de una cosa quieta y otra movida. Y aunque estas cosas no tuvieran que ver unas con otras en el pensamiento asociativo, tenían que ver en la sensación disociativa, dislocada y absurda. Una idea al lado de la otra, un dolor al lado de una alegría y una cosa quieta al lado de una movida no me sugerían comentario. Yo tenía una actitud de contemplación y de emoción quieta ante el matiz que ofrecía la posición de todo eso. Mi casa estaba en el pie de un cerro. Lo que más me gustaba de ella era un patio de lozas. Este patio era tan de mi casa que si hubiera visto en otro lado otro parecido me hubiera dado fastidio y nunca lo hubiera encontrado tan lindo. Yo paseaba a menudo por él, pero sin pisar las rayas. Estaba tan acostumbrado a esto que, aunque cruzara sin ser para pasear, tampoco pisaba las rayas. En ese tiempo yo tenía seis años y una mañana vino a mi casa una muchachita que tenía ocho. La madre era amiga de la mía y hacía mucho tiempo que no se veían. Después de las primeras cosas las madres nos dejaron solos, creyendo que pronto nos haríamos amigos. Pero a ella no le importaba nada de mí y yo no me daba cuenta bien de lo que pasaba. Ella se llamaba Ana y no era traviesa ni sacudida, pero tenía unos ojos negros muy abiertos y miraba todo con una curiosidad libre y desfachatada. Yo la miraba mientras ella miraba todo, y ella miraba todo como si yo no estuviera. Entonces fui a decirle a mi madre que ella miraba todo. Cuando volví al patio Ana estaba haciendo lo mismo que yo. Caminaba por las lozas sin pisar las rayas. A la hora de cenar éramos amigos y la sentaron a mi lado. Pero mientras comía me miraba de una manera que parecía que pensaba que yo era idiota. Hubo un silencio raro porque todavía no había una confianza definitiva en todos los que había en la mesa. Ana lo empezó a mirar, a sentir en silencio raro, pero al momento sintió ganas de violar ese silencio. Me miró para ver si a mí me ocurría lo mismo y, aunque no me encontró con la misma predisposición, no pudo aguantar la risa y soltó una carcajada desvergonzada. A ella la madre le dio un pellizco, pero me empecé a atentar yo. Cuando la volví a mirar a ella estaba llorando y cuando ella me volvió a mirar a mí, los dos soltamos la risa. A los pocos días hizo una mañana muy linda y era día de fiesta. Por la vereda de mi casa pasaba muy alegre la gente que subía al cerro. Pero en mi casa había mucha tristeza. Se había muerto mi abuelo. Lo supe después que me levanté. Me hacían el comentario de cómo había sido antes mi abuelo y cómo seríamos después nosotros sin él. Yo hacía un gran esfuerzo para suponerme lo que me decían, pero mi imaginación no era muy concreta y no me causaba el dolor que debía causarme. Cuando lo vi por primera vez en la pieza que lo velaban, tuve una impresión rara pero no de terror. También me acuerdo que enseguida fui al escritorio con mi padre y vi por primera vez cómo se la craban las cartas. Después fui donde estaba mi abuelo muchas veces más. En una de las veces me encontré con la mirada de Ana y con su risa. Pero ya sabía yo cómo se reía ella, cómo le gustaba violar el silencio que tenía mi abuelo y el silencio que hacían los demás. En otra de las veces sentí el destino de mi manera especial. Yo estaba parado en el San Juan. En la pieza de la derecha de mi familia lloraban y nombraban a Dios. A veces detenían el llanto un poco como para dar vuelo al comentario y después volvían a llorar. En la pieza de la izquierda estaba mi abuelo que no se le importaba nada de los demás. Por la belleza pasaba la gente muy alegre y no se le importaba nada de lo de adentro. Y por alguna otra parte debía estar Ana riéndose del silencio de los demás y del silencio que tenía mi abuelo por la muerte. Entonces sentí todo con una simultaneidad extraña en una pieza en un pimiento de los comentarios y los llantos. El otro silencio quiero de mi abuelo y de los candelabros. Con excepción de las llamitas de las velas que era lo único que tenía movimiento en esa pieza. El ruido y la alegría en la vereda y la risa que me imaginaba que tendría Ana en alguna parte. Ninguna de estas cosas tenían que ver unas con otras. Me parecía que cada una de ellas me pegara en un sentido como si fueran notas. Que yo las tenía todas juntas como un acorde. Y que a medida que pasaba el tiempo unas quedaban tenidas y otras se mofían. En todo eso yo no sentía comentario. Y el destino de los demás con sus comentarios y sentimientos era una cosa más para mi destino especial. Todas las cosas me venían simultáneamente a los sentidos. Y estos formaban entre ellos un ritmo. Este ritmo me daba la sensación del destino y yo seguía quieto y sin el comentario de lo físico ni de lo humano. A veces yo hacía algunas cosas bien. Entonces las personas mayores me elogiaban para estimularme. Ese jueguito me era antipático y yo dejaba de hacer aquello bien. Me ocurría algo parecido cuando me querían injertar una idea o un pensamiento. Y tal vez esa fue una de las causas de que me hubiera cerrado subconscientemente la razón para darme cuenta que se me había muerto mi abuelo. En los primeros días de duelo en mi casa había una vida nueva, agitada, incómoda. Y la violencia de ese presente me seguía anestesiando la percepción de lo que había pasado. Pero a los muchos días cuando todo estaba más tranquilo y más parecido a antes, tuve una gran tristeza por mi abuelo. Me empecé a dar cuenta tranquilamente de que no estaba y que no estaría más. Se empezaba a dar cuenta una parte de mí que me parecía que no era el pensamiento pero que a la vez me hacía pensar. Cuando fue un poco el atardecer me aumentó la angustia y me puse a llorar. Ana me preguntó por qué lloraba y yo caí en la tontería de decírselo. Pero entonces ella se rió muchos días. Pero otro día a ella se le atrasó el comentario. Estábamos jugando en un terreno baldío. Aproveché que ella estaba de espaldas y con un palo inmenso le pegué despacito en la cabeza. Ella se quejó sin darse vuelta. Pero cuando se dio vuelta y vio el palo con que le había pegado se echó a llorar. Entonces me reí yo. A los pocos días Ana y la madre se fueron de casa. Mi tía y yo fuimos a despedirlas al muelle. Yo no sentía que Ana se iba. Aunque esa tarde lloré. Pero lloré por otra cosa. Por la violencia con que sonaba el pito del vaporcito. Esa estridencia me producía siempre un dolor físico tan grande que me hacía llorar tan decididamente como cuando uno se ríe con sobrados motivos. Después me daba cuenta que mientras me había durado el llanto yo había estado con todo mi sentimiento detenido o dedicado exclusivamente al llanto. Y tal vez por eso no habría pensado en que Ana se iba. Una tarde, cuando yo tenía 15 años, volvió a casa la madre de Ana. Resultó que Ana había estado hasta hacía poco en un manicomio. Los médicos habían dicho que aquello era pasajero y le encargaron descanso y aire puro. Por eso es que vino la madre de ella a pedirle a la mía que la dejaran estar un tiempo con nosotros. A los pocos días, en una mañana de sol, que yo salía a la quinta me encontré con Ana y la madre. Ana tenía una risa parecida a la de antes. Se reía esperando mi sorpresa. Pero lo hacía con más delicadeza y parecía menos salvaje. Estaba altísima, delgada, muy linda. Después nos reíamos los dos porque no nos animábamos a besarnos. Pero intervinieron las madres con los recuerdos y todo se produjo. Al poco rato me parecía mentira que Ana hubiera estado loca. Estaba mucho más corregida, más prudente que yo. La seguía viendo predispuesta a distraerse y, mientras todo, con una curiosidad desfachatada, al mismo tiempo parecía que tenía miedo y, a pesar de ser así, porque le habrían dado muchos pellizcones para corregirla. Pero yo esperaba que de pronto se abandonara la curiosidad. Una noche Ana traía los platos muy ligero, estaba muy seria y tenía la cara muy congestionada. Al poco rato de comer la hicieron acostar y después nos acostamos nosotros. Mi hermano y yo dormíamos en una habitación chica y había que pasar por ella para ir al cuarto de baño. En la mitad de la habitación había un perchero de pie muy grande. A las dos de la mañana Ana cruzó en camisa a la habitación de nosotros. Iba al cuarto de baño y llevaba una vela en la mano. Cuando volvió, se paró cerca de mi cama y me miró fijo. De pronto se sonrió y la sonrisa también se quedó fija. A su insistente sonrisa de loca se le agregaban las sombras que la luz de la vela hacían en la cara. Entonces, en el primer momento tuve el comentario pronto y sentí el destino como los demás. Sentí toda la sangre en la cabeza. Tuve la necesidad de corresponder a su sonrisa y debo haber hecho una mueca parecida a la de ella. Pasaron unos momentos. Tuve la sensación de que estaba haciendo equilibrio en quedarme completamente como ella o quedarme tranquilamente como yo. Pero la reacción se produjo. Empecé a pensar que el comentario trágico de aquello no podía hacérselo a nadie en aquel momento, que tendrías que esperar al otro día. Entonces les contaría todos los detalles sin olvidarme de la luz de la vela en la cara y me reiría de asombro que les produciría. De pronto se me fueron esas reflexiones, que me pasaron muy rápido, y empecé a sentir el destino de mi manera especial, entre tanto Ana seguía igual. En mi manera de sentir el destino me parecía que Ana con su risa miraba a la tierra dar vueltas. Pero era tan natural que Ana, de acuerdo a su fisiología, se encontraría así, como que la tierra diera vueltas. Después empecé a sentir todas las cosas que había en la pieza y la sonrisa de Ana con la simultaneidad rara. Había cuatro cosas que formaban un acorde, dos figuras paradas, el perchero y Ana, y dos acostadas, mi hermano y yo. El perchero parecía meditabundo y no tenía nada que ver con nosotros a pesar de estar allí. Ana con su locura fija me miraba a mí y no se sabía si pensaría algo. Mi hermano dormía y el misterio de su sueño no tenía nada que ver con nosotros tres, y yo sentía mi destino con la simultaneidad rara. Cuando Ana se fue y el cuarto quedó oscuro, me quedó en la memoria la cara de ella con la sonrisa y los reflejos de la luz de la vela. Pero entonces no la sentía asociada al destino de los demás ni tampoco al mío. La única sensación que tenía era de que la cara de Ana era linda. Fin Amalia Por Felisberto Hernández Amalia pensaba siempre a dónde iría a pasear. Cuando estaba resuelto su propósito escondía su alegría de una manera rara. Decía a los demás cosas que sabía que los demás apoyarían, pero ella fingía que se le ocurrirían de pronto y que se asombraba un poco y que se alegraba otro poco con la opinión de los demás. Yo pensaba siempre en Amalia y en besarla. Nunca le decía nada porque me parecía traicionar nuestra confianza alegre y porque ella no sabría recibir nada inesperado. Cuando tenía más violento el deseo de besarla, le hablaba de cosas simples, como si tuviera toda mi atención en ellas, y al mismo tiempo como si pensara en ellas de paso. Un día antes de salir a pasear, con la alegría de lo que veríamos y como poniéndonos de acuerdo para ir a muchos lugares lindos, nos dimos un beso corto. Después nos dimos muchos besos más, pero cuando nos besábamos ella miraba para un lado como si pensara dónde iría a pasear, y yo tenía los ojos muy abiertos y la mirada fijo como si estuviera distraído por cosas simples. Fin El convento por Felisberto Hernández Cuando hacía cuatro meses que estaba en una ciudad, ya había dado algunos conciertos y era conocido. Entonces me invitaron a una audición que se realizó en un convento. Me recibió una monja y me preguntó cómo me llamaba. El ambiente me predispuso a distraerme y dije mi nombre muy despacio y entre dientes. Pero ella lo entendió muy bien, porque suponía que yo fuera ese. Me senté en el salón ante la mirada de todos y sin atreverme a pensar en nada. Empecé a tantear todo con los ojos y con los oídos, como cuando era niño. Pero más que yo tantear las cosas, ellas pasaban por mi tacto. Los comentarios de las mamás y conocidos de las niñas que ejecutarían no hacían el barullo que yo hubiera supuesto. Eran fugas de voces muy bajas. Estaba distraído de una manera especial. Si me hablaban podía responder alguna palabra, pero sin perder el sentido distraído de las cosas. Entonces, de la misma manera que sentía los asuntos del destino en que estaban juntos y de pronto se encontraban el dolor terrible y las cosas sin sentido. Así sentía yo el pequeño escenario del convento. La decoración tan pronto representaba un bosque con árboles como una habitación con muebles y moñitas. Además había dos pianos. Delante del escenario dos escaleritas por donde subían las niñas que tocaban. Había un gran espacio entre el escenario y la primera hilera de sillas. En la mitad de la hilera tres frailes con una mesa por delante. Yo estaba sentado cerca de los frailes. A la derecha, en ángulo recto con nosotros y tocando la pared, tres monjas con otra mesa delante. De ahí hasta el escenario dos bancos con niñas uniformadas. A la izquierda otros dos bancos con niñas. Ese espacio que rodeaban las niñas y nosotros tenía mucho carácter. Yo había empezado a suponerme cómo sería el efecto de todo eso para las personas que lo habían dispuesto así. Seguramente que habrían dado lo mejor de ellas y habrían tenido momentos de emoción al ocurrírseles y al haberlos realizado. También habrían visto la imperfección de algunas cosas y sabrían que los demás también lo verían. Pero tendrían que perdonarlo, porque si el interés no estaba allí estaría en otro lado. Todo eso era convencional. Esa convicción tendría que ser tan general y tendrían que contribuir todos a entenderlo con tanta naturalidad como cuando entre dos actores que hablan al público en voz alta, uno expone un proyecto en contra del otro. Se sabe que si lo oye el público, con más facilidad lo oiría el otro, pero es convencional suponerse que el otro no lo oye. Yo empezaba a suponerme el poemita que sentirían los que contribuyeron a todo aquello. Me sentía con una rarísima y sincera inferioridad al ambiente. Tenía un asombro agradable ante lo que no alcanzaba a entender totalmente y presentía extraordinario. Además, hacía un rato que sentía hablar muy cerca de la niña que era célebre entre todas. La célebre era mayor y casi una señorita. Empecé a sentir impaciencia porque tocaran todas para que después tocara ella. Esperaba ese momento con una curiosidad sencilla y alegre. La célebre tenía un encanto extraño al confundirse con las demás. Además de estar uniformada, no estaba sentada ni en la punta ni en el centro del banco. La hermana superiora tocó un timbre y dos de las niñas se levantaron al mismo tiempo. Una de un banco de la izquierda y otra de la derecha subieron por una escalerita. Cuando estuvieron arriba se dieron vuelta, hicieron una cortesía a los frailes y se fueron a sentar en el mismo piano. Enseguida se hicieron una seña, empezaron a tocar una pieza a cuatro manos y a contar los tiempos en voz alta. Todo eso era muy distinto de la vida común y al mismo tiempo parecía que fuera de los momentos que yo no conocía de la vida común, pero por los que tendría que pasar todas las niñas. Y entonces sentía algo tan respetable como sentiría al principio de una enfermedad o de un dolor. Cada niña al hacer su cortesía quería hacerla con gracia y ser agradable. Ahí empezaba a mostrar el principio de su estilo como actriz de la vida y, a lo mejor, la que tenía menos gracia, la que su estilo no coincidía con mi placer, un día sería extraordinaria y asombraría al mundo. Había algunas que, al tocar, me hacían sugerir un misterio rudo y torpe que no tenía nada que ver con el esfuerzo que hacían para no equivocarse. Me había ocurrido lo mismo una vez que vi comer a un negro forzudo. Parecía que el movimiento de las mandíbulas y de los músculos de la cara le excitara un silencio de pensamientos torpes y misteriosos. Después tocó la célebre. Era la más adelantada, tocaba con más naturalidad que las demás y de espíritu de sus movimientos y de su personita surgía un encanto parecido a su posición en el banco. No era en ninguna de las puntas ni en el centro. Cuando se fue toda la gente, las monjas y las discípulas me pidieron que tocara. Cuando me senté en el piano y me di cuenta de que estaba distraído, me pensé a llamar con todas las fuerzas como si quisiera despertar de un sueño. Cuando había tocado un rato y estaba completamente en mí, le miré a la cara a todas y no tenía la intención tan dispersa como antes. Ahora me atendían concretamente a mí. Ahora ellas me observaban el misterio a mí. Cuando vi la célebre muy cerca, me pareció distinta cuando pedía sombrero para irme. Ella fue corriendo primero y me lo trajo. Cuando me miró ofreciéndomelo, descubrí que tenía un encanto distinto al que había visto antes. El vapor, por Felisberto Hernández. Fui a otra ciudad que tenía un río como para llegar o salir de ella en vapor. No me ocurrió nada raro hasta que salí de allí. Cuando caminaba por el muelle recordaba los momentos de actor que había representado en esa ciudad, en los conciertos, en las calles, en los cafés y en las visitas. Ahora en el muelle había muy poca gente y de esa gente parecía que nadie me conocía ni nadie había ido a mis conciertos. Entonces tuve una angustia parecida a la que los niños mimados cuando han vuelto de pasear y le sacan el traje nuevo. Me reí de esta ridiculez y traté de reaccionar. Pero entonces caí en otra angustia mucho más vieja, más cruel, y que por primera vez vi que era de una crueldad ridícula. Al principio de esta última angustia pensé que podía reaccionar como en la anterior. Ya era fuerte, podía resistir todo y hasta podía realizar el poema de lo absurdo. Además tenía el placer de la impersonalidad. Cuando me quedaba distraído. Sin darme cuenta me había parado en la punta del muelle como si ya fuera a subir al vapor. Aunque esté todavía no se veía venir. Y sin darme cuenta caí en la impersonalidad. Parecía que todo el cuerpo se me hubiera salido por los ojos y se me hubiera vuelto como un aire muy liviano que estaba por encima de todas las cosas. Pero de pronto la angustia me volvió a atacar y la sentí más precisa que nunca en su cruel ridiculez. La sentí como si dos abechuchos se me hubieran parado uno en cada hombro y se me hubieran encariñado. Cuando la angustia se me inquietaba, ellos sacudían las alas y se volvían a quedar tan inmóviles como me quedaba yo en mi distracción. Ellos habían encontrado en mí el que les convenía para ir donde yo hubiera querido ir solo. Habían descubierto mi placer y se me colaban. Llegaban hasta donde yo iba mi imaginación y no me dejaban ir al placer libre de la impersonalidad. El vapor vino de arriba pero al llegar frente al muelle dio una vuelta y quedó en sentido contrario al que venía. Yo subí sin mucha curiosidad ni mucho interés y me empecé a pasear por cubierta mientras subían bultos. Tardaron mucho en esa operación y yo ya sabía cómo era todo el vapor. Entonces empecé a mirar para el muelle. Cuando estaba oscureciendo el vapor salió y dio la vuelta para seguir en la misma dirección que venía. Yo, parado en cubierta, miraba las calles que venían a morir al río y que, al cruzar tan de cerca, el vapor parecía una imaginación pesada, suave y misteriosa. Cuando fui a entrar en mi camarote no lo encontré donde yo pensaba porque al dar vuelta al vapor y seguir mirando al muelle se me habían trastornado todos los lugares. Después que lo encontré volví a pasear y tuve una impresión rara y desagradable de mi angustia ridícula. La idea de los abechuchos. Se me había endurecido sin que yo me diera cuenta y sin querer caminaba despacio y sin moverme mucho para que los abechuchos no me inquietaran. Tuve una reacción. Me sacudí y hasta llegué a hacer mención de pasearme una mano por un hombro. Pero la impresión desagradable de esa manera de caminar me venía apenas, me distraía un poco. La angustia se me había vuelto de una de esa monotonía tan extraña como la de algunos cantos judíos. Nos parece que nunca encuentran la tonalidad definida, que siempre las amaga y que para ellos es normal no encontrarla. A la hora de cenar me di cuenta que en el barco había poquísima gente. El comedor era lujoso y había mucho silencio. Yo me quedé en el mucho rato después de comer. No me sentía con el cuerpo pesado ni cansado, pero tenía necesidad de estar tan quieto como si no existiera. Tenía la cabeza como si fuera un aparato que percibiera todo pero que no explicara nada. Entonces sentía que fuera había ruido, el de las hélices del agua y además el del viento. Adentro, en la mitad del silencio, el capitán comía y los mozos caminaban llevándole platos. En cualquier otro momento hubiera asegurado que el hombre que tuviera el gesto del capitán era un pedante y nada más. Pero ahora me parecía que aquella dureza exterior era provisoria aunque la tuviera toda la vida. Parecía que aquella disciplina exterior fuera por algo tan misterioso como eran los ruidos de fuera. Tal vez esa dureza de su pedantería le sirviera para no preocuparse de eso. A los mozos les ocurría lo mismo. Traían y llevaban los platos en silencio, de vez en cuando, en el fondo del comedor. Dos se decían algo en el oído que parecía una cosa muy simple, pero por encima de la cabeza de todos había algo parecido al ruido de afuera. Parecía que ellos tenían una vieja costumbre de sentir eso y que al mismo tiempo de estar más acostumbrados también lo sentían con más intensidad. Entonces yo, en mi personalidad, sentí por primera vez la suntuosidad y lo importante que era el vacío de las cosas. Aquel enorme comedor que nos dejaba mucho espacio de unos a otros nos daba un pequeño e importante mundo que engañaba un poco y que nos distraía y nos salvaba y nos garantizaba un poco de lo que ocurriera en el otro mundo de afuera. El vacío del gran comedor nos servía para apoyar un poco el pensamiento y el espíritu, aunque después, cuando bajáramos a tierra, pensáramos de aquello que nos hubiera servido para nada. Pero ahora, allí, había un pequeño mundo con mucho espacio que nos despreocupaba de lo de afuera. Esta sensación me duró mucho rato. Después tuve deseos de tocar en el piano una cosa rítmica sin importarme nada a los demás ni las frases de los matices. Lo importante de mi deseo hubiera sido conservar aquel ritmo y aquella quietud mientras desfilaba todo lo demás. De pronto tuve ganas de pasearme sobre cubierta, pero cuando pasé por dos espejos que formaban un ángulo recto, al encontrarse en dos paredes, miré al rincón y me llamó la atención que me viera la mitad de la cabeza más una oreja de la otra mitad. Fin 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 Gracias por ver el video.